Morales le da a Emiliano Zuleta en esta noche grandiosa la respuesta a la gota fría. Música Ahora Zieletito, tengo muchos paseos y como los recuerdos siempre lo viajan pensando Yo quiero que oiga Páginas de Morales Listo, para que Emilianito siempre la pase escuchando Yo quiero que oiga Páginas de Morales Listo, para que Emilianito siempre la pase escuchando Lleguen los rumores No con los corpillos que me entienden, milianito Yo siempre le he dicho que no se meta conmigo No con los corpillos que me entienden, milianito Y yo siempre le he dicho que no se meta conmigo Me anda criticando que yo soy negro yumeca Pero no se vea que blanco de colorido Me anda criticando que yo soy negro yumeca Pero no se vea que blanco de colorido Lleguen los rumores de morales, milianito Y se está en la sierra, despierta, cita, dormido Lleguen los rumores de morales, milianito Y se está en la sierra, despierta, cita, dormido Toma la sorpresa que le llevan los que van Se pone nervioso y no quiere verse conmigo Toma la sorpresa que le llevan los que van Se pone nervioso y no quiere verse conmigo Ay, yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zuleta Yo no sé lo que le pasa a Emiliano Yo no sé lo que le pasa a Zuleta Siempre lo estoy esperando Que me mande la respuesta Siempre lo estoy esperando Que me mande la respuesta Yo no sé qué es lo que quiere conmigo Yo no sé qué es lo que quiere Zuleta Yo no sé qué es lo que tiene conmigo Yo no sé qué es lo que quiere Zuleta Y el blanco descolorido No puede con la maleta Y el blanco descolorido No puede con la maleta Yo no sé qué es lo que quiere Zuleta